Las matemáticas están presentes en nuestra vida cotidiana porque contribuyen al crecimiento de nuestro pensamiento, conformando un magnífico mundo de números, formas, medidas, variaciones, probabilidades y posibilidades. Si queremos mantener permanentemente el sentido vital de las matemáticas, debemos poner, pensar en Galileo Galilei cuando especificó las matemáticas son el alfabeto en el cual Dios ha escrito el universo. Muchísimas gracias. Manifestar nuestra satisfacción por los resultados del decimoquinto concurso nacional de matemáticas que se ha constituido en un concurso de talentos matemáticos y en un semillero de campeones mundiales de matemática que representan brillantemente a nuestro país. Décima, Anconomat. Todos debemos recordar el concurso de matemática más popular como la mejor práctica que jamás habremos de olvidar. Participemos de esta propuesta con la Universidad de Ciencias y Humanidades, contribuyendo con ellos a superar dificultades. Así de antemano, mi saludo cordial para la Comisión de Conamat, que aquí presente está hoy día en el acto inaugural con sus autoridades y sus representantes de facultades. Queda inaugurado este nuevo concurso de Conamat, deseando que sea un éxito incomparable y que dure para siempre. Muchas gracias. Para adelante la Universidad tiene mucho que dar, ¿no? Tiene mucho que dar. Veo que hay entusiasmo y sus directivos son de primera. Creo que esto va para adelante. Ese es mi gran saludo. Transmitiré esto a la alcaldesa. Creo que ha sido un acierto enviarme en su representación. Realmente lo que el rector ha expuesto es lo que nosotros ya más o menos sabíamos y que realmente deben ofrecer el trabajo por la educación matemática del país. Vamos a apoyar este tipo de esfuerzos desde la municipalidad y lo que podamos, ¿no? Desde nuestro compromiso. El Conamat es una iniciativa que permite la participación de los jóvenes estudiantes de Lima y de provincias en el concurso de matemáticas, que siendo una disciplina de las ciencias básicas es fundamental en la formación de nuestros estudiantes y nuestros futuros profesionales. La decimosecta edición de Conamat siempre ha hecho innovaciones, ha presentado las posibilidades que tenemos los profesores y alumnos de participar y los alcance a esta gran actividad competitiva en matemática a nivel nacional. ¡Gracias!